Bienvenidos a la Asamblea de Socios del Zamora y como siempre os damos las gracias por estar aquí con nosotros y bueno, ya os iremos contando fundamentalmente hoy la Asamblea es primero siempre protocolaria que tiene un componente económico, de cierre de cuentas de transmisión de todo lo que son los datos económicos tanto del ejercicio cerrado como del que estamos ya y además en este caso, como bien sabéis, como estamos avanzando con bastante rapidez en el proceso de incorporación a la sociedad económica deportiva pues también vamos a dedicar un poquito de tiempo sin aburrir pero como siempre dando todos los detalles que sean necesarios para que se explique de hecho hemos traído con nosotros a un especialista en Derecho Deportivo don José Laza si hay alguna pregunta muy técnica que yo no me siento capaz de responder y también hemos traído al director de capa en España bueno, porque le hemos dicho que tiene que ser parte de esto y está encantado que está por ahí A nivel económico, creo que tal están las cuentas luego las veremos, pero ¿estás contentos? No, yo creo que podemos hacerlo mejor yo creo que el club está invirtiendo con mucha seriedad en el componente deportivo y a mí me parece que deberíamos ser capaces de generar más ingresos pero bueno, trabajamos con nuestros socios como bien sabéis hemos renovado con un socio estratégico para nosotros como es Caja Rural de hecho Narciso me ha dicho que me ha prometido que aunque estaba de viaje se incorporaría nos hace mucha ilusión tenemos Aero Europa estamos cerrando hoy la incorporación de otros dos patrocinadores con lo cual yo creo que estamos yendo pero a mí me parece que podemos ir más deprisa en cuanto a la asociación deportiva, la conversión dices que va con paso firme que va incluso más rápido de lo pensado de CITIS hablasteis de primeros meses del año 2020 febrero, marzo nosotros en la última reunión que tuvimos yo dije una fecha que era 28 de febrero primero, hemos cumplido todos los calendarios si recordáis un hito era que pudiéramos entregar toda la documentación que por cierto es bastante laboriosa antes del 30 de junio la entregamos hubo un par de aclaraciones que se solucionaron con mucha rapidez y seguimos pensando que el calendario va bien no depende de nosotros pero como vais a ver que luego le explicamos a los señores socios nosotros creemos que tendremos el visto bueno del Consejo Superior de Deportes pues seguramente en los próximos tres meses realmente todos los documentos que había que presentar están presentados y al día de hoy en ningún caso no se han manifestado ninguna disconfortura ningún cambio porque además ya no lo puede haber un tema normativo si recordáis perdona insisto porque a mí me parece que hay que ser muy preciso nosotros dejamos en primer momento que el capital social de nuestro club tenía que tener una cierta entidad por lo tanto era de 1.350.000 euros eso es lo que se ha presentado y si Dios quiere eso será lo que será la administración y como sabéis nuestra invitación a todos los señores socios que hoy vamos a reiterar de que ojalá les apetezca tener un 40% de este club porque como sabéis nosotros por el contrato de gestión nos reservamos un mínimo de un 60% y si los señores socios por la razón que sean no cubren ese 40% pues nosotros cubrimos hasta el 100% Entiendo que comentabas que esperabais más ingresos ¿no? en el club siempre es lo mejor no, no que esperemos más ingresos estamos trabajando para generar ingresos pero a mí me parece que siempre se puede hacer un mejor trabajo entonces como digo estamos incorporando en esta semana dos nuevos patricionadores y yo me pregunto ¿lo podíamos haber hecho hace dos semanas? pues sí es decir yo creo que nosotros tenemos que tener la inquietud de hacer el mejor trabajo posible permanentemente los señores socios también estamos en la cifra que me han dado hace un ratito son 2.550 socios abonados que es una cifra interesante soñamos con llegar a 3.000 creemos en lo que tiene que hacer si recordáis yo no quiero repetir lo obvio pero bueno hicimos un hicimos un yo diría una una valoración correcta y es decidimos que había que mantener el precio de los abonos del año anterior independientemente del tratamiento del equipo se ha hecho y bueno seguimos pensando que llegar a esa felicidad a 3.000 socios abonados es una cifra que es buena para este club y para todos lo deportivo es verdad que no es algo que a lo mejor maneja un poco más Víctor en este caso pero como lo ves que supuso ese nuevo ascenso y como está enfrentando este año bueno vamos a ver como bien sabéis nos organizamos bien vamos a ver en lo deportivo estamos empezando el club yo creo que está demostrando unas magníficas maneras César está por aquí con nosotros y David nuestro entrenador pero bueno esto se demuestra cada domingo jugando bien metiendo más goles que el contrario y siguiendo bueno conseguir una posición de cabeza nada más a trabajar ¿la escuela? bueno la escuela varias cosas estamos en 170 alumnos de hecho cuando acabe la asociación hoy la reunión con los señores socios tenemos una reunión con los profesores de la escuela estamos muy ilusionados la verdad tengo que decir que los padres nos están transmitiendo que están muy contentos con lo que Aarón y su equipo está haciendo bueno económicamente ya lo voy a anunciar también este año va a ser un año de equilibrio para la escuela de fútbol el año pasado fue deficitaria este año creemos que va a ser muy cercana al equilibrio por lo tanto estamos caminando y hay que seguir reforzando la calidad de la escuela también podemos anticipar que vamos a traer algunos monográficos con algunos jugadores senior que se van a incorporar en lo que llamamos clase magistral a nuestros alumnos bueno a mí me parece si yo fuera padre me gustaría que mis hijos estuvieran en la escuela de fútbol del fútbol gracias